Pues estaba diciendo ahorita que sí hay para muchas cosas y estaba hablando de algo muy importante la hermana, que muchas iglesias tienen muchas, las iglesias están llenas de tantas cosas, de tanta gente que va y deja su dinero, pero le están haciendo la bolsa rica al pastor corrupto que no habla con la verdad, no habla con la verdad, él nomás está haciendo rico, él, que salga a la calle a salvar vidas, a salvar personas que necesitan de la palabra de Dios, no nomás que estén alciéndole la bolsa rica al pastor, que hablen con la verdad, que salgan a la calle, que salgan a compartir Biblias, a regalar Biblias, que no hagan negocio con ningún tratado, que no hagan negocio con las Biblias, que las regalen, porque Jesucristo no anduvo vendiendo la palabra de Dios, Jesús Cristo, él compartió, él dio, él dio su palabra para que, él nos salvó, él no hace negocio con su palabra, pero muchas iglesias hacen negocio, hacen negocio con la palabra de Dios, y eso no está bien, hay que salir a la calle, regalar Biblias, regalar Biblias y decir, ira hermano, te regalo esta Biblia, leerla, leerla, para que sepas, para que no te engañen pastores, para que no te engañen los sacerdotes, para que no te engañen la gente, que la gente sepa la verdad, lo que es la palabra de Dios, que no haga negocio, que toda la gente, las iglesias están reventando gente, ¿por qué? porque nomás están haciendo negocio con la palabra de Dios, y eso no se vale, que regalen las Biblias para que la gente sepa la verdad, pero no les conviene regalar las Biblias, no les conviene que la gente abra los ojos, no les conviene que la gente sepa la verdad de lo que es, la verdadera palabra de Dios, ¿por qué? porque ya no van a seguir recibiendo sus domingos, ya no van a seguir recibiendo de 100, de 20, de 5, el Vaticano está pudriéndose en dinero, y mucha gente, muchos niños muriéndose de hambre, de que no tienen que comer, de que no tienen para curarse, no tienen nada, y el Vaticano se está pudriendo en billetes, se está pudriendo en dinero el Vaticano, que la gente aprenda que tenemos que ayudar al necesitado, tenemos que levantar a aquel caído, tenemos que levantar a aquel que tiene hambre de la palabra de Dios, que tiene necesidad de saber lo que es la Biblia, que tiene necesidad de saber lo que es verdadera la palabra de Dios, pero no les conviene hermanos, no les conviene ni a los sacerdotes, ni a los pastores corruptos, que hay muchos pastores, no todos son corruptos, hay que aclararlo también, hay muchos que si hablan con la verdad, tienen temor de Dios, los que hablan tienen temor de Dios, de engañar a la gente, aquel pastor que engaña a la gente es un mentiroso, si no habla con la verdadera palabra que es verdad, se va a ir al infierno, se va a ir al fuego, se va a ir a donde quiera que esté, predicando un pastor que predique con la verdadera palabra, que predique con la Biblia en la mano, que hable con la verdad, que no engañe a la gente, que no engañe al pueblo, que levante al pueblo, que vea al pueblo caído, que lo levante, que lo levante, que lo salve, que salve el vida, que salve a los niños, que hablen con la verdadera palabra de Dios, no nomás que se vendan, que para tener fama, que andan bien encorbatados, esas corbatas les salen sobrando, con esa corbata el mismo diablo lo van a jalar para llevarlo al fuego, con esa misma corbata lo van a orar, que entiendan, que hablen con la verdad, que las corbatas es el buen vestir y todo, no, eso no les va a servir de nada, de nada les va a servir hermanos, eso les va a salir sobrando, el diablo se los va a llevar con toda corbata al infierno, porque no están ayudando a nada al mundo, no están ayudando a la gente, no están compartiendo la palabra de Dios como debe de ser, nomás quieren hacer dinero con la gente, y nosotros no estamos haciendo dinero con nadie, porque lo que aquí se hace, se comparten las Biblias, se regalan las Biblias, se da todo, aquí no hace uno negocio con nada, y toda aquella persona que diga, son unos charlatanes, eso no es mentira, si la gente dice que somos charlatanes, son más charlatanes ahí, porque están de tontos regalando su dinero a lo puro tonto, van y regalan el dinero al sacerdote, que el sacerdote al rato va a las cantinas, entonces anda de putillo ahí con las viejas, es lo que hace el sacerdote, es lo que dice el sacerdote, nomás es sacarle el dinero a la gente, y eso es una gran mentira hermanos, que los sacerdotes dicen que son sacerdotes, no, esos nomás son unos protestutos, son unos violadores, y no les conviene al mismo Papa, no les conviene hablar del sacerdote que anda ahorita, no sé si vieron en la televisión, que el mismo Papa está cubriendo a un sacerdote que hizo una violación hace años, y no quiere, dice que es una gran mentira, no quiere, él ve la realidad, porque es igual de corrupto que todos los sacerdotes, y se va a ir al infierno, ese Papa Pelón también se va a ir al infierno, ¿por qué? porque no habla con la verdad, a él le conviene estar nomás hablando ahí, Siquiuris y Guarulas y todo tienen al lado, mientras hay muchos niños en el mundo, sin comer, sin zapatos, sin ropa, y el Vaticano está lleno de dinero, ¿por qué no es dar ese dinero a la gente que necesita? A esos niños huérfanos, a esos niños que no tienen que comer, no tienen sus alimentos, pero si ellos se paran el cuello, el mugre, ese Papa, hasta con Siquiuris por todos lados andan, ¿por qué mejor no en lo que gastan? Cuidar a ese viejillo, rascarrabios ahí, que nomás ahora siéndese tonto, bien de cuidar a esos niños que hay hambrientos en el mundo, que hay muchos niños gangueros, que no tienen que comer, son huérfanos, no tienen amor de nadie más que de Jesús, porque Jesús a donde están, Jesús los ama, Jesús los cuida, Él es el único amor verdadero en nosotros, eso es lo que tenemos que entender, que somos una iglesia pequeña, somos pocos, pero de gran corazón, porque nosotros no hacemos negocio con la palabra de Dios, nosotros no vendimos Biblias, nosotros no, nosotros les regalamos, para que llegue la bendición de Dios en otro lado, porque hay muchos lugares que quieren saber del amor de Cristo, porque saben que Jesucristo es real, saben que Jesús vive, Jesús vive hermanos, Jesús está aquí entre nosotros, Él nos respalda a cada nosotros que nos paramos aquí, el Señor está con nosotros, el Señor nos respalda, el Señor dice, griten mi palabra hasta donde llegue, al más allá, al más allá, griten mi palabra, griten mi palabra hijos, alevanten al pueblo, somos un pueblo caído, alevántense hermanos, hay que levantarnos a gritar, a gritar, a donde más se escuche la palabra de Dios, está llegando lejos la bendición, porque Jesucristo, Jesucristo vive, vive, y todo aquel ignorante que diga que Jesucristo no vive, está mal, porque por Jesucristo vive, Él camina, Él anda, Él se despierta, Él habla, porque Jesucristo es el que nos hace levantar, no es nadie más, todo aquel que dice que Jesucristo no vive, si está vivo, Él vive entre nosotros, Él nos respalda, porque Él nos permite pararnos, Él nos permite caminar, Él nos permite abrir los ojos cada día, y de eso debemos darle gracias a Dios, gracias a Jesucristo, porque Él nos permite abrir los ojos cada día, cada día Él nos permite levantarnos, no hay que ser tontos, no hay que creer en el sacerdote que tú vives, no, nosotros vivimos porque Jesucristo nos tiene de pie, y le doy gracias a mi Dios, le doy gracias a mi Dios, porque Él me ha mantenido de pie hasta ahorita, aquí estoy, y siempre me ha mantenido de pie, y le doy gracias a Jehová, porque Él es el único amor verdadero, el único amor sincero, el único Señor, que Él se fije en nosotros, Él no nos juzga de una forma que ya no irá, tú hiciste eso, ya no vas a entrar a mi reino, sean humildes en su presencia, y van a alcanzar el reino de Dios, porque Jesucristo es bueno, Jesucristo es real, Jesucristo vive en mi corazón, como en el de todos los hermanos de la iglesia, Dios me los bendiga hermanos, y lo de alguien que quiera pasar a convertir algo más, Jesucristo los bendiga. Amén.